¿Es o no reversible la diabetes? Una de las preguntas más comunes que me hacen. ¿La contestación? Depende. Si es diabetes tipo 1, no es reversible. Diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en donde se destruye parte del páncreas, esas células que secretan la insulina, y por eso es que esas personas necesitan insulina por el resto de sus vidas. Esa diabetes tipo 1 no es reversible. Diabetes tipo 2, definitivamente reversible. Estas son las personas que desarrollan diabetes por obesidad, porque no hacen ejercicio, porque no llevan una dieta saludable. Y para muchas personas, si hacen lo correcto, tanto esa diabetes tipo 2 como esa prediabetes puede ser reversible, manteniendo un peso ideal, bajando los carbohidratos, comiendo más saludable, haciendo más ejercicio. Muchas veces también yo les recomiendo que utilicen el nopal como suplemento, el nopal de santo remedio. Así que esa diabetes tipo 2, para muchos, definitivamente puede ser reversible. ¡Gracias!